Mi nombre es Fran Esilich, soy docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción y soy director de un programa que se llama Polo Madera, con el cual adjudicamos un proyecto de encadenamiento productivo de Corfo, de la región del Bío y es lo que les voy a presentar a continuación. Polo Madera es un programa de la Universidad de Concepción que integra las Facultades de Arquitectura, Ingeniería, Ciencias Forestales, el Centro de Formación Técnica de Albot Arauco y el Instituto Profesional Virginia Gómez. Todo esto para tener una mirada un poco más integral con respecto al problema del valor agregado en la industria de la madera. El foco de la siguiente presentación va a ser de la construcción y el medio ambiente. Vivimos actualmente en ciudades que están altamente contaminadas y sentimos los efectos principalmente a nivel del impacto en la salud. Sabemos perfectamente, viendo las noticias o viviéndolo, lo que significa estar en ciudades contaminadas. Tenemos planes de descontaminación atmosférica que justamente buscan limpiar el aire, mejorar su calidad. Y frecuentemente vemos medidas que son, en realidad, necesarias, pero son remedios a una condición de base. Vemos que es necesario cuidar el agua, que es necesario reciclar, que es necesario andar en bicicleta, usar energías alternativas, cuidar los recursos energéticos y hacer un uso más eficiente, en el fondo, de los recursos. Queremos enfocarnos dentro de esto en la raíz del problema, específicamente dentro de la construcción. ¿Qué impacto genera la construcción y cómo podemos mejorarlo y cómo podemos hacernos responsables de mantener la sostenibilidad a futuro de la industria de la construcción? Para analizar la sostenibilidad vamos a ver tres aspectos, que son el aspecto social, el aspecto económico y el aspecto medioambiental. Son necesarios los tres aspectos para poder efectivamente hablar de sostenibilidad. No es sostenible, por ejemplo, si es que no es económicamente rentable. No es sostenible tampoco si es que no se considera cómo se va a afectar el medioambiente. Y tampoco es sostenible si es que socialmente se generan impactos negativos, que hace que finalmente no sea posible seguir produciendo exactamente lo mismo de la forma en que lo estamos haciendo. Para enfocar un poco, dar algunos ejemplos bien básicos, la sostenibilidad ambiental, por ejemplo, estamos hablando de las emisiones de CO2. La industria de la construcción en Chile, en la fase de construcción y en la fase de uso, es responsable del 33% de las emisiones de CO2. Para tener una perspectiva, Chile prometió, en el Acuerdo de París, reducir las emisiones de CO2 en un 20%. Solamente afectando el sector de la construcción podríamos alcanzar la meta que está propuesta por el país. Sostenibilidad social. La industria de la construcción hoy día es una industria peligrosa para trabajar. Genera muchos accidentes y muchas muertes, alrededor de 400 muertes a nivel país anual. Sostenibilidad económica. La industria de la construcción hoy día genera estándares de eficiencia energética, o sea, cuánta energía se necesita para poder mantener climatizado, calefaccionado, como nosotros queremos las casas. Es demasiado consumidora de recursos, genera demasiada demanda de energía para poder mantener esos tándares de confort que queremos dentro. ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podemos construir sustentablemente? Es importante para poder hacer eso analizar todo el ciclo de vida de la edificación. La edificación empieza no solamente cuando se despeja el sitio, sino que empieza en la producción de los materiales, de las materias primas que se necesitan para poder luego construir. También está en eso integrado el proceso de diseño, luego la etapa de uso, luego, finalmente, una vez que la casa o la vivienda o el edificio termina de ser usado, algo le pasa a ese edificio, o tenemos que demolerlo, o tenemos que reciclarlo, o tenemos que de alguna forma pescar esos materiales y volverlos al ciclo natural. Y por lo tanto, el ciclo de vida de la edificación es algo bastante más largo y más complejo que solamente la primera fase en la que se construye el edificio y luego se entrega al dueño. Tenemos cuatro materiales que son los principales para poder estructurar una edificación, para poder darle rigidez, para que sea físicamente resistente. Tenemos la madera, tenemos el hormigón, el ladrillo y el acero. En ambos, en todos los casos, perdón, se pueden hacer las cosas muy bien o se pueden hacer las cosas muy mal. Que tengamos malos ejemplos de edificación en madera no significa que sea un problema de la madera, significa que no sabemos construir con madera. Asimismo, uno puede hacer las cosas muy mal en hormigón y la culpa no es del hormigón, sino que es del arquitecto, del ingeniero o del constructor que hicieron el trabajo. Lo mismo sucede con la madera, con el ladrillo o con el acero. ¿Qué ventajas tiene la madera? ¿O cómo un poquito caracterizarlo? Para empezar, es necesario entender que la madera proviene de distintos árboles que tienen distintas características, tienen distintas durezas de madera. Crecen en lugares diferentes. Es un producto variado que hay que aprender a conocer y aunque suene quizás evidente, la madera no creció para ser un material de construcción, sino que creció para sostener el árbol. Y por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que aprender a entender este material para poder trabajar con él. A partir de la madera podemos generar una serie de subproductos. Lo podemos moler, lo podemos sacar a la serrín, podemos hacer pequeños chips de madera, podemos hacer la pulpa, podemos aserrarla y por lo tanto tener trozos de madera seca, dimensionada, apta para la construcción. Luego, todos esos subproductos se pueden recomponer en una variedad de configuraciones posibles, en tableros de fibras aglomeradas, tableros de partículas aglomeradas, con mayor o menor densidad podemos transformarla en distintos tipos de papeles y cartones, podemos transformarla en materiales distintos de construcción a partir de madera sólida o de aglomerados que provienen desde la madera. Y luego, con todas esas configuraciones posibles de madera, podemos generar una infinidad de productos y difícilmente existe un material que sea más versátil que la madera. Hoy día la madera la consumen directamente en los productos lácteos, por ejemplo, que toman en la mañana. Un yogur, por ejemplo, contiene celulosa. También con madera se hacen edificios, se hacen juguetes, se hacen muebles, se usa también como fuente de energía para poder generar calor. Construcción en madera. La verdad es que la construcción tradicional en madera, como se hacía antes, implicaba llegar a la obra con pequeñas piezas de madera, el pie derecho, por ejemplo, que se instala en la obra y entonces todo el trabajo es más bien manual y se genera en terreno. Hoy día la nueva mirada con respecto a la construcción en general y sobre todo en la construcción en madera, implica la prefabricación, la industrialización del diseño en un ambiente que está controlado, en el cual se pueden hacer las cosas de manera muy precisa y llegar a la obra de manera rápida a hacer solamente la instalación. Por ejemplo, aquí vemos una obra que empieza a las 7 de la mañana y a lo largo del día va avanzando, instalando solamente los paneles, haciendo únicamente instalación en obra y no se hace el procesamiento de cada una de las piezas en la obra. Y ahí vemos a las 8 de la noche la obra que está terminada. La edificación en madera es transportable no solamente a nivel de paneles, sino que también potencialmente a nivel de módulos, como vemos acá. Es un módulo que generamos nosotros y lo pusimos arriba de un camión y lo transportamos al otro lado dentro de Concepción. ¿Cuáles son las ventajas de la construcción en madera? Una de las principales ventajas es la energía que se necesita para procesar la madera. Todos sabemos que la madera, al tacto, es un material más blando que el hormigón, que el vidrio o el acero, por ejemplo. Es mucho más fácil pescar un serrucho y cortar un pedazo, un trozo de madera, que hacer lo mismo con un trozo de hormigón, de vidrio o de acero. Eso significa que requiere menos energía para su procesamiento y, por lo tanto, tiene un menor impacto sobre el medio ambiente. Además, el árbol, cuando crece, captura CO2. Mediante el proceso que se llama fotosíntesis, pesca el CO2 de la atmósfera, fija el carbono, libera el oxígeno. Y el carbono es el que sirve para hacer la madera, por lo tanto, se secuestra el carbono de la atmósfera y es una manera de limpiar y de reducir la cantidad de emisiones de CO2 al ambiente. Todo ese proceso ocurre exclusivamente con energía solar. Es el sol el que da la energía para que pueda crecer el árbol y, por lo tanto, toda la energía que está contenida dentro del árbol es, en realidad, de energía solar en su origen. Acá vemos un gráfico que expresa la capacidad aislante de la madera. Pasa 10 veces menos energía por la madera que por el hormigón y por el acero pasan 100 veces más energía. Por lo tanto, por cada unidad de energía que nosotros metemos en la casa, si la hacemos de hormigón, vamos a perder 10 veces más y, si la hacemos de acero, vamos a perder 100 veces más. El calor se mantiene mejor en una vivienda de madera. La madera, además, es reciclable. Permite no solamente pasar del árbol al trozo a la vivienda, sino que una vez, como hablábamos antes, del ciclo de vida completo, permite ser reciclado. Yo puedo pescar una viga de una vivienda que ya no se va a usar y transformarla en un mueble. Y ese mueble, una vez que termina de ser usado, lo puedo moler y transformar en un papel. Y ese papel, de nuevo, lo puedo moler y seguir haciendo más papel reciclado. Y luego, finalmente, incluso puede servir de sustrato para que vuelva a crecer otra planta. La madera es quemable. Suena como algo problemático y mucha gente asocia la vivienda de madera con el incendio. Pero la verdad es que es una condición buena si es que queremos, por ejemplo, quemar los desechos de la producción. O sea, cuando estamos produciendo construcción en madera, se generan desechos. Esos desechos pueden generar energía. Y en el caso de la construcción, es importante entender el comportamiento de la madera en distintas secciones, en distintos tamaños. Cuando tenemos madera sólida, por ejemplo, un tronco, o cuando tenemos astillas, madera de pequeñas secciones. Es muy difícil prender un fuego con un tronco. A nadie se le ocurre hacer un fuego pescando el tronco y tratando de prenderlo. Incluso cuando el fuego está andando, uno pesca el tronco, lo mete dentro del fuego y dura muchas horas. En cambio, se necesitan hacer astillas, se necesitan hacer pequeñas secciones para que el fuego se propague. Eso mismo se puede usar en construcción. Lo vemos acá, por ejemplo. Tenemos una viga. En la imagen hay tres números. Uno, dos y tres. En el número uno hay una viga de acero que está derretida producto del incendio. En el número dos son unas barras de enfierradura de una losa de hormigón que también colapsó con el incendio. Y la viga de madera, que es el número tres, sigue soportando aún todos los restos del incendio. La madera tiene un muy buen comportamiento al fuego siempre y cuando trabajemos con secciones grandes. Si trabajamos, en cambio, con secciones pequeñas, hay que protegerla al fuego. Hay que tomar medidas adicionales para poder protegerla porque si no estamos haciendo una gran fogata con astillas. De nuevo, no es un problema de la madera, sino que es un problema de diseño. La madera, además, es muy resistente. El tiempo es durable en la medida en que se respeten ciertas condiciones. Aquí vemos una estatua que tiene 11.000 años de antigüedad y es de madera. Acá vemos un templo que tiene 1.400 años y está en Japón. Está sometido a las mismas cargas sísmicas que tenemos acá en Chile, o peores incluso. Y sin embargo, con 1.400 años de antigüedad, sigue estando en pie. ¿Cuál es uno de los factores a considerar? Es la pudrición, el hongo. ¿Cómo funcionan los hongos? Y hay que entender el problema para poder solucionarlo. El hongo necesita cuatro cosas para poder vivir. Necesita madera muerta, necesita oxígeno, necesita una temperatura que esté entre 4 y 40 grados y necesita una humedad superior a 25% de contenido de humedad dentro de la madera. Si la madera está mojada, se puede podrir. Cuando el árbol está en pie, tiene mecanismos para combatir la pudrición. Por lo tanto, no existe madera muerta. Pero cuando ya se muere el árbol, vemos frecuentemente en los campos que el árbol se seca. La parte de arriba del tronco cuando el árbol está en pie todavía no se pudre, sino que se seca. Y porque se seca, porque toda el agua escurre hacia abajo, el hongo no lo puede atacar. Y por lo tanto no se pudre cuando está en pie. Lo que se pudre mientras tanto son las raíces. Las raíces están en una condición de madera muerta, en un alto contenido de humedad. Luego desaparecen las raíces y se cae el árbol. Y recién cuando se cae el árbol, entra en contacto con el suelo, absorbe humedad, se moja la madera y entonces la madera se pudre cuando está en el suelo. Y ahí finalmente termina todo el proceso. Si nosotros evitamos todo eso, vamos a tener una durabilidad prácticamente eterna de la madera. La madera además es resistente. Este es el avión más grande que jamás haya volado. Y es entero de madera. Toda la estructura es de madera. No se dejaron de producir aviones de madera por un problema de resistencia de la madera, sino que se dejaron de producir por un tema de procesos productivos que favorecen el acero, no por la resistencia del material. Aquí vemos una torre que tiene 140 metros de altura. Para entender, estamos hablando alrededor de 40 pisos de madera, una torre con una turbina eólica encima y es entera todas sus estructuras de madera. La madera además, como decía antes, es fácil de trabajar. Se puede trabajar con serruchos, con herramientas manuales, con herramientas de control automático, CNC, brazos robóticos. Y toda la tecnología que queramos aportarle es más fácil de integrar a un proceso de construcción en madera que a un proceso de construcción en acero o en hormigón. Y por lo tanto, dada esa facilidad, es el material de preferencia para la exploración arquitectónica. Además, es muy flexible, es muy versátil en sus usos. Y ahora llegamos al punto de la construcción industrializada en madera, que es tratar de pescar todas esas ventajas y someterlas a un proceso más eficiente y productivo. Y vemos que va muy de la mano con tendencias globales que tienen que ver con la automatización y con la sostenibilidad. La madera, de forma industrializada, es más precisa que otros materiales, genera menos desechos que otros materiales, consume menos agua potable que otros materiales, genera menos ruidos durante el proceso de construcción, genera menos accidentes, se puede construir todo el año, genera menos traslados de la fuerza laboral, que puede trabajar la prefabricación en un entorno controlado, más seguro, y trasladarse por tiempos muy cortos solamente a hacer el montaje, genera más distancia de cobertura, con la misma empresa yo puedo abarcar rangos de distancia territorial más grande, es más rápida y es más económica que otras soluciones constructivas. Finalmente, la madera es el material que nos permite alcanzar el mayor rango de sostenibilidad en todos sus aspectos, recuerden, el ambiental, el social y el económico. Construir en madera nos hace bien. Muchas gracias.